Hoy los Aguayos visitan el Jardín Botánico de Caguas. Este es el Jardín Botánico de Caguas. Tiene varias estructuras y veredas bastante bien marcadas. Para que sepan, aquí en el Jardín Botánico de Caguas, no sé cómo es el Jardín Botánico de Río Piedras, eso lo vamos a tener que hacer un review más adelante, pero en este Jardín Botánico no se puede traer comida, nuestra idea era poder venir aquí, poner nuestra sabanita y comer como familia, pero nos dijeron que no, no se puede comer, así que ya saben, en el Jardín Botánico de Caguas no se puede comer. Vamos a ver cómo están los baños. Hay baños públicos. Aquí, como se puede ver, se ve limpio, ¿verdad, Bim? Sí, es muy bien. Tiene buen olor, techo alto, bonito, en madera. Tiene su jabón que le funciona, un jabón un poquito improvisado. El agua le funciona en ambos faucets. Buena presión. Hay un urinario. Y hay una buena entrada y un buen baño de hándicap, de paraimpedidos. Como pueden ver, tiene unos rieles que es bueno. Y el espacio es bastante como para entrar con sillas de ruedas. Algo que sí hay que mejorar son las fuentes de agua. Ninguna de las dos fuentes de agua, tanto esta como esa otra fuente de agua no funcionan. Así que pendientes a eso, hay que arreglar eso. Aquí tiene un centro de visitantes. Me imagino que es para hacer algún tipo de obra. Y aquí tienen el mapa. Además, algo que sí me gustó, que tienen, para evitar el uso del papel, ¿verdad? De gastar más papel. Ya no están repartiendo mapas, sino que lo buscas online. Es botánico y cultural. Y así no tienen que estar, ellos no tienen que estar imprimiendo y gastando más papel y siendo más ecológicos. Así que está entretenido. Y eso es algo bueno, sí. Llegamos a la parte céntrica del jardín. Este, aquí tiene una estructura antigua. Y también tiene un laguito bien bonito. Aunque, si me preguntan a mí, peligroso, puesto que no tiene barandas de aquí en adelante. Sí hay por este lado, pero no por aquí. Así que si vienes con tus hijos, mucho ojo con ellos. Siempre pendiente a ellos, porque no sería bonito tener un accidente, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Una tortuga? No se imaginan, ¿se imaginan, chicos? Tener que llevar cosas aquí. O te imaginas el burrito que tiene que jalar esto. O los bueyes que tenían que jalarlo. Todo de madera. Sin resortes, ni amortiguador. No ha sido muy bonito estar ahí paseando, que te lleven ahí, ¿verdad? Esto es una destilería de la Siela de San José. Y aquí tenemos el antiguo trapiche de hierro. Ajá, Mápura. Cuénteme, ¿cómo es que funciona esto? Esto iba con vuelos. ¡Ah! Por ese circular. Por ese circular. Pero, ¿cuál es camina? Iban agarrados, me imagino, a uno de estos palos. Sí. Y caminaban. Me imagino que la caña la meterían entre los dos. Claro, ahí. Y por ahí salía el guarapo de caña. Por aquí chorreando por todos lados, me imagino. No sé cómo. Cuando al apretarlo, se recaudaban los canaletas, ¿verdad? Ajá. Por ahí bajaba el líquido y entonces aquí los dos chorros por aquí y aquí a un balde, me imagino. Por eso el poema dice, prieto trapiche de sensual safra. ¡Oh! El caderamen masa con masa exprime rismo sura que sangra y la molienda curmina en danza. ¡Oh, guau! Y esa es una poesía de quién? De Luis Pález Mato. ¡Guau! ¿Y se refiere a alboricua o se refiere a la esencia de lo que se sacaba el gilímano? Eso era como los negros, la raza negra. ¡Ah! Ajá. Que eran los que trabajaban, me imagino, en las fincas. Sí. Como esclavos al principio. ¡Guau!